Música Bienvenidos amigos, en esta ocasión vamos a aprovechar cartón, cartón de todo tipo para hacer unos hermosos cuadros decorativos ya bien sea para la cocina o para el comedor vamos a necesitar primero unas imágenes de frutas o verduras de su preferencia les estoy mostrando estas que tengo disponibles en mi página de Facebook Cestería y Regalos Ecológicos, ahí las pueden descargar e imprimir del tamaño a su gusto igualmente en la caja de información les dejo los enlaces a mis grupos de Facebook y a mi página donde pueden ustedes agregarse y ahí compartir sus trabajos Muy bien, vamos a necesitar también tres piezas largas de cartón grueso y duro aquí el tamaño es al gusto dependiendo del tamaño que vamos a hacer las frutas aquí por ejemplo esta hoja es una hoja tamaño carta, si se fijan hay dos, dos imágenes entonces cada imagen, cada una de estas imágenes mide aproximadamente de alto 14 centímetros pretendo en estas piezas de cartón pegar tres o cuatro piezas, tres o cuatro frutas, perdón así es que en esto nos vamos a basar en el alto de las frutas, en lo grande o pequeño para poder sacar las medidas del cartón en este caso el cartón yo le he dado 60 centímetros de alto de ancho tiene 15, 16 centímetros de ancho vamos a pegar primero entre sí estas tres piezas de cartón luego con cinta de papel o cinta de carrocero vamos a forrar toda la orilla para posteriormente reforzar con una capa de papel el cartón bien lo podemos pegar ya bien sea con silicón, con pegamento blanco, con engrudo casero con lo que ustedes tengan a mano aquí he dejado la orilla un poquito floja entre las piezas de cartón esto es porque voy a pegar una anilla de lata esto es para colgar nuestro cuadro luego vamos a terminar de reforzar con la capa de papel que les comenté ahora sí vamos a reforzar nuestro trabajo pegando dos capas de servilleta de papel puede ser servilleta de papel, pueden ser pedazos también cortados con nuestras manos, pedacitos de papel higiénico vamos a pegar una capa procurando aquí donde le estoy pasando la brocha dejar algunas arrugas no tiene que quedar completamente liso de hecho vamos a crear una textura muy bonita si logramos darle estas arrugas al papel aquí es conveniente que peguemos una capa de papel de servilleta dejarlo secar y pegar la segunda capa podemos hacerlo ya bien sea con una mezcla aguada de pegamento o cola blanca común y agua o podemos hacerlo también con engrudo casero como yo lo estoy haciendo aquí a esta servilleta le he cortado las orillas las que van por el frente esto es para tratar de que no se vean las divisiones de donde empieza una servilleta o donde termina y empieza otra ya que secó nuestro trabajo vamos a pintar lo voy a hacer en color negro estoy utilizando pintura vinílica la que regularmente usamos para pintar paredes pero de igual manera podemos usar pintura acrílica o la que ustedes tengan a mano ya que secó la pintura base en color negro vamos a resaltar la textura arrugada que le hemos dado con la servilleta aplicando un poco de pintura acrílica ya bien sea en color bronce o en color dorado mientras seca la pintura del cuadro continuamos con el siguiente paso que son las frutas en masa maché para esto vamos a necesitar un cartón que no sea muy grueso sobre este vamos a delinear el contorno de las frutas que hayamos elegido aquí por ejemplo con esta fresa vamos a delinear lo que es solamente el contorno de la fruta vamos a dejar fuera las hojas así como el cabito o el palito que tiene bien podemos hacerlo pasarlo sobre papel carbón papel pasante si no tienen el pasante bien podemos recortar la fruta todo el contorno antes de empezar a hacer las frutas les muestro lo que debemos de tener a la mano por supuesto los moldes de cartón que ya hemos cortado en el caso de que se decidan hacer la fresa podemos aprovechar para la decoración para las semillitas aprovechar estas semillas que traen algunos ajís o chiles de igual manera vamos a utilizar un palillo o mondadientes esto es para poder insertar las semillas necesitamos también un poco de pegamento o cola blanca como unas varitas o ramitas secas naturales y necesitamos una cuchara por supuesto la masa esta masa maché hecha solamente con cartón son cartones de todo tipo cartones donde vienen los rollos del papel higiénico cartones simples de todo grosor cartones donde vienen los huevos etcétera ya les he compartido algunos trabajos con esta masa pero de igual manera les comparto en la caja de información en la caja de información el enlace al tutorial de cómo debemos hacerla es bastante fácil bueno vamos a empezar por ejemplo con la fresa vamos a ponerle un poco de pegamento vamos a tomar un trozo de masa vamos a darle aproximadamente la forma de la fresa aquí debemos de cuidar el volumen en la parte superior es donde más volumen lleva pero sin exagerar para que no pese demasiado y aquí debemos de cuidar el volumen en la parte superior es donde más volumen lleva pero sin exagerar para que no pese demasiado aquí le voy a poner un poquito más de masa para que nos quede bien lisa esta masa vamos a utilizar la cuchara la mojamos con un poquito del pegamento y vamos a empezar a alisar esto lo vamos a hacer desde afuera hacia adentro esto es porque no queremos desparramar más la masa a los lados y lo hiciéramos de adentro hacia afuera entonces de afuera hacia adentro vean cómo se va alisando ahora estando fresca todavía la masa vamos a insertar en la parte superior este pedacito de rama seca que quede bien insertada a continuación vamos a tomar las semillitas las vamos a ir acomodando por toda la fresa con el palillo vamos a presionar para que quede incrustado en la masa en el caso de limpieza el limón para simular la textura vamos a puntear con el palillo montadientes continuamos con las hojitas vamos a hacer una o dos hojitas para cada una de las frutas a excepción de la fresa donde vamos a hacer tres hojitas esta es bastante simple bastante sencillo no necesita moldes ni vamos a montar sobre cartón así sencillita las vamos a ir moldeando ahora con un cúter o con la punta de un cuchillo vamos a formarle las nervaduras vamos a presionar dejamos secar hasta que la masa esté completamente seca y dura a continuación toca pintar bien podemos hacerlo amigas tenemos opciones ya bien sea pintar en los colores tradicionales de cada una de las frutas o bien como en mi caso lo voy a hacer así voy a pintar primero en color negro en color negro todas estas frutas incluido las hojitas incluido los palitos también esto es porque quiero también darles un color similar color oscuro y dorado entonces lo primero que voy a hacer es pintar en color negro todas estas piezas luego del color negro voy a aplicar el color por ejemplo de la fresa en color roja de la pera en color verde amarilla etcétera y luego terminamos con un color dorado y luego y y Gracias por ver el video. Si notaron amigos, en la pintura roja que le apliqué a la fresa estaba bien combinada con agua, muy aguadita la pintura. Esto es porque deseo que no se tape completamente el color oscuro del negro. Ahora, de igual manera en algunas otras frutas vieron que le apliqué la pintura con brocha y luego con una esponjita le quité el excedente por la misma razón. A continuación vamos a darle ese toque, vamos a uniformar todas estas frutas aplicando ya bien sea un color dorado o un color bronce como yo lo estoy haciendo. Este es en bronce, le voy a aplicar también un poco de dorado y esto va a ser en todas las frutas. Y bueno amigos vamos a montar las frutas en el cuadro. Las vamos a distribuir a nuestro gusto, lo vamos a hacer con silicón caliente. Bueno amigos, hemos hecho una fresa. Vean ustedes cómo conserva la textura de las semillas. A mí me ha encantado el resultado. Hicimos una pera, un mango y un limón. Aquí me detengo para comentarles amigos que me encantaría saber su opinión, que piensan que le hubieran puesto, que le hubieran omitido al cuadro, etc. También, qué les gustaría que hiciéramos en los proyectos siguientes con esta masa maché. Aquí ya solamente nos faltan dos pasos. Bueno uno, porque uno es opcional. El opcional es este. Utilizar algunas molduras de silicón. Ya les he mostrado anteriormente cómo hacerlas. Yo hice estas tiritas que voy a pegar dividiendo cada una de las frutas. De igual manera hice estas molduras esquineras que van bastante bien con el cuadro. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Espero sus comentarios. Si les ha gustado mi trabajo, me regalen su like y compartan en sus redes sociales. Aquí por último vamos a aplicar una capa de barniz transparente a todo nuestro trabajo. ¡Gracias!